La idea de hoy es ver unos casos clínicos. ¿Se acuerdan que las últimas veces habíamos estado hablando de la importancia que tiene la hipoacusia en el acceso a los sonidos del habla, que depende del grado de hipoacusia, el tipo de hipoacusia? El niño va a tener más o menos o ausencia en el acceso a los sonidos del habla y esto tiene una repercusión en la adquisición tanto del desarrollo del lenguaje como del habla y la comunicación. Con lo cual esto a su vez impacta en el desarrollo social, intelectual, con lo cual es súper importante que lo detectemos a tiempo para evitar estas consecuencias. Nosotros en el servicio lo que hacemos es un Ateneo interdisciplinario a partir de la evaluación de ese Ateneo tomamos decisiones en cuanto al diagnóstico y a los pasos a seguir y se cita a los papás, se les hace una entrevista, nos tomamos un tiempo para entrevistar a los papás, comunicarles sobre el diagnóstico del paciente, explicarles de qué se trata y todos los pasos a seguir. Asesoramos sobre el certificado de discapacidad auditiva, cuál va a ser la intervención, el seguimiento y le hacemos las derivaciones, como bien habíamos hablado la última vez, en función del diagnóstico, ¿no? A veces esa genética, otorrino, pediatría, neurología. Muchas veces vamos buscando la etiología, por qué, en genética más que nada, porque pueden haber comorbilidades. El primer caso que vamos a ver conmigo es un caso de detección e intervención tardía, hablando un poco de esto de la importancia de lo temprano y qué sucede con lo tardío. Es un paciente que concurre en febrero del 2021, deriva otorrino pediátrico del hospital, el niño tenía en ese momento dos años y ocho meses, por primera vez llega a la consulta sin diagnóstico. Recuerden la etapa crítica, ¿sí? De mayor plasticidad entre los dos y los cinco años para el desarrollo de un montón de funciones, ya dos años y ocho meses todavía no tenemos diagnóstico. Y era derivado de otro centro porque sospechaban que tenía hipoacusia. Hicimos una historia clínica donde relevamos antecedentes peri y postnatales, nació de 38 semanas, con bajo peso al edad gestacional, sífilis congénita, fisura en labio alveolopalatina, había sido intervenido con una palatoplastía en dos tiempos, a consecuencia de una parálisis cordal bilateral, penicilina a 10 días, aminoglucócidos, ampigen, tabacomicina, micacina, todos otros tóxicos. O sea que acá en la historia clínica bien vemos que tenemos factores de riesgo auditivo. Se alimentaba por sonda nasogástrica, con un desarrollo motor súper alterado, era un nene que no podía sostener el tronco, alteraciones en la marcha, de hecho no caminaba con esa edad, ausencia del lenguaje oral, y se comunicaba por gestos, reacciones, lloraba, ¿sí? No había básicamente un sistema de comunicación en él. Bueno, esto ustedes lo saben, pero a modo de repaso, la sífilis congénita es una enfermedad sistémica, tiene transmisión sexual, el tratamiento de la penicilina, y tiene muchísimas manifestaciones clínicas. Para el Joint Committee es un factor de riesgo auditivo, que tiene un perfil audiológico que es de hipofusia neurosensorial profunda, bilateral, simétrica, y a veces, o en general, de aparición brusca. En este caso, sospechamos que esto está de nacimiento, ¿no? Dentro de todo el cuadro de anomalías asociadas, lo que veíamos en este niño era hipofusia neurosensorial y neurosífilis, que un poco a partir de esta neurosífilis se relacionaba con todo su cuadro de desarrollo motor alterado. Lo que hacemos es una evaluación, primero objetiva, ¿se acuerdan las pruebas objetivas? Autoemisiones acústicas, timpanupia de ansiometría, potenciales de bocados auditivos y microfónicas cocleares, y luego las pruebas subjetivas, que dependen de la respuesta del niño, y que muchas veces esas pruebas subjetivas van a estar en función de la edad madurativa del chico. En este caso, lo que intentamos es audiometría por respuesta visual, que es el BRA, y el BOA, que es audiometría por observación de la conducta, ambas, digamos, un poco complementarias, porque solamente la respuesta visual era difícil de obtener respuestas muy certeras. Y además, aplicamos el cuestionario de litigas. En las pruebas objetivas, autoemisiones ausentes en ambos oídos, las MIA-MIR, o sea, timpanupia de ansiometría, curva tipo AS en ambos oídos, y reflejos negativos, con lo cual acá descartamos componente conductivo. Se le hace un potencial evocado, clic, mostrando en el oído derecho, acá, el rojo, ausencia de respuesta, y en el oído izquierdo, a 90 decibeles, o sea, alta intensidad, onda 3 y 5. Se hace un potencial frecuencial y obtenemos en el oído derecho, no tenemos respuesta, tanto en frecuencia 2.000, 4.000 y en la 1.000, y en el oído izquierdo, sin respuesta en la frecuencia 1.000, a 90 decibeles, y en 2.000, 75 decibeles y 70 en la frecuencia 4.000. Y claramente vemos que coincide, y el oído izquierdo estaría mejor que el oído derecho, pero ambos están descendidos, ¿sí? Microfónicas cocleares ausentes en ambos oídos, con lo cual acá podemos decir que la patología es coclear, una hipoacusia neurosensorial coclear, y en las pruebas subjetivas, como les dije recién, el nene era un nene muy inestable, tenía una sonda nasogástrica, le costaba hacer giro cefálico, a pesar de que por momentos, sí, algo intentaba mirar, pero no eran las respuestas muy consistentes, con lo cual hicimos un poco de observación de la conducta, que era ver si el nene cambia su conducta en función de los estímulos, ¿sí? A veces detiene la actividad, cierra los ojos, si esas conductas se repiten, podemos pensar que es la respuesta confiable. Bueno, a partir de varias, porque uno lo cita varias veces, esto no se hace en un solo día, logramos con todo el equipo sacar un perfil audiométrico que muestra una hipoacusia neurosensorial severa en el oído izquierdo, acá la ven, y neurosensorial severa a profunda, porque acá ya no tenemos respuesta a las 2000 y a las 4000, en el oído derecho. Le tomamos el cuestionario a la mamá, el cuestionario Little Ears, que es el cuestionario que uno aplica en niños pequeños, y que nos permite ver un poco la evolución, preaudífono, postaudífono, cómo va cambiando su conducta auditiva. En este caso el paciente obviamente no tenía audífono, y le estábamos preguntando a la mamá, esto es un recorte del cuestionario, donde por ejemplo la madre tiene que contestar sí o no, a cuando alguien está hablando, vuelve su hijo a la cabeza hacia la persona que habla, busca a su hijo a una persona que habla si no la ve, responde a una voz familiar, sonríe, mire, digamos, todas estas conductas, la mamá iba poniendo sí o no, y daba un puntaje de 8 puntos, pensando que un chico de esa edad cronológica, tendría que estar puntuando 27, con lo cual ahí, también vemos, la dificultad que se le presentaba al nene, en la vida cotidiana. La conducta a seguir, bien, seguimiento con otro rino pediátrica, siempre hacemos la presentación del caso a otro rino, tramitamos el CUD, le damos a la mamá toda la información, porque ese nene necesitaba el certificado, agregando el componente auditivo, y con el equipo, consideramos la importancia del equipamiento binaural, audífonos, más implante coclear, audífonos en el oído mejor, y un implante coclear en el oído, que estaba con severa profunda. Además, se sugiere, terapia auditiva, ¿sí? De habilitación auditiva, ¿por qué? Porque este chico, no había escuchado nunca, y tiene que tener un entrenamiento, una formidora que se dedica, a esto, para enseñarle a escuchar, ¿no? Fundamental. También necesita, para hacer estas terapias, un certificado de discapacidad, con lo cual, todo va encadenado. Y controles cada seis meses. Lo que hacemos, lo que hicimos en realidad, como vimos que era un paciente de esa edad, y que tenía un montón de complicaciones, en el servicio, muchas veces tenemos, en este momento no, pero a veces sucede, que nos quedan algunos audífonos, que algún paciente dona, porque cambia los audífonos, ¿sí? o porque deja el audífono para pasar a un implante coclear, y justamente eran audífonos potentes, porque el chico ameritaba audífonos potentes, y cuando es así, los prestamos en comodato. Por eso también es importante en este espacio, si ustedes tienen pacientes, que van a dejar audífonos para cambiarlos por otros, o van a cambiar de dispositivo, es una forma también de colaborar, el que quiera, puede acercarnos los audífonos, y nosotros poder darle una mano, aquel que lo necesita, hasta que consigue los suyos, ¿no? En este caso nos pareció importante, que el chico empiece a escuchar, hasta que haga todo el trámite, y poder conseguir lo suyo, porque era un niño que sí tenía obra social. Prestamos audífonos, que eran retroauriculares, como estos así, potentes, y lo que hacemos, en este caso, es un rendimiento de los audífonos, ¿por qué rendimiento y no selección? Bueno, en realidad no estamos seleccionando un audífono de varias marcas, sino que estamos viendo cómo rinde el audífono que tenemos para prestar. En este caso, lo único que podíamos hacer, era hacer una prueba con un test de Lean, recuerden que la selección, cuando habíamos hablado de audífonos, y selección, habíamos dicho que en los chicos, una de las cosas que diferenciaba del adulto, era que teníamos que tener en cuenta un montón de factores, ¿no? Uno de esos era la edad madurativa, o sea, ¿con qué respuesta yo puedo enfrentar esta selección o este rendimiento? ¿Este chico qué puede hacer? Hablar, ¿no? No tiene lenguaje, o sea que él no va a poder repetir palabras, ¿sí? Lo que voy a poder hacer es observar la conducta, tomar test de Lean, que es estos sonidos, M-U-A-I-S, sin audífonos, para ver cómo el chico responde, en este caso no hay respuesta, con el audífono, que nosotros le vamos a prestar, en el oído izquierdo, sí responde a la M, a la U, y a la A, no a la I, y la X, lógico también, porque es una hipoacusia bastante importante, y el oído derecho, solamente, que es el oído que está, digamos, peor, solamente responde positivamente a la M, y no al resto. A pesar de esto, aunque uno considere que por la pérdida auditiva el oído derecho es candidato implante, siempre son seis meses de prueba de audífono, con lo cual, tenemos que estimular esa vía, ¿sí? Aunque no le rinda del todo, el audífono también se puso en ambos oídos. Lo citamos para un control, volvemos a tomar pruebas objetivas y subjetivas para ver cómo estaba este nene ahora que venía con el uso de estos audífonos, le habíamos prestado un comodato. Tomamos timpano y pedanciometría, curvas tipo B en ambos oídos, en este caso, y le hacemos acá, sí, le pudimos hacer observación, audiometría, por una observación de, no de la conducta por, ay, no me sale, bueno, el BRA, por respuesta visual, por respuesta visual, por respuesta visual, no salía de palabra, pero acá vemos que desciende un poquito los umbrales correspondientes también a lo que veíamos en la tímpano, esto en realidad es producto de la insuficiencia velar, ese pequeño gap que se muestra en la tímpano también, acá vemos al paciente cómo con el insert le hacemos la prueba, van a ver que es un nene que no tiene como movimientos muy concretos, es difícil de evaluar, por eso sí son varias instancias. recuerden, acá el paciente tiene una pantalla donde nosotros le pasamos imágenes con distintos animales o figuras que son conocidas por el chico, lo que está haciendo acá la fonodióloga es llamando su atención con un muñeco para sacarlo de que mire digamos la pantalla, él tiene un insert donde le vamos pasando el estímulo y la idea es condicionarlo y cuando aparece el estímulo la fono gira su cabeza y demuestra que aparece una imagen hasta condicionarlo a que cuando hay un sonido hay una imagen y luego uno lo que espera es que frente a la presencia del sonido él gire buscando la imagen esa sería la idea de la prueba seguimos mirando a ver igual él hacía mucho con la cabeza ahí miró otra vez tratamos de buscar de buscar la línea media de despistarlo ese está ahí ¿qué? ¿qué? Confirmamos Ahí fue, ahí lo confirmamos Esto obviamente se hace varias veces Para chequear En la prueba subjetiva Acá se va haciendo En forma Secuenciada, crónica Con el uso de audífonos en septiembre del 21 Noviembre del 21 Marzo del 22 Y fíjense como ahora sí la puntuación fue mejorando De 13, 14, 23 Ya con el uso de audífonos Ya con su conducta auditiva Se modificó En este momento Consideramos que tienen nueve meses De edad auditiva Porque es el momento en que empezó a usar audífonos Y el valor mínimo para esa edad sería de 23 Cosa que él estaba teniendo en ese momento O sea que hubo beneficios En el uso de estos audífonos Bien, entonces Pasaron ya seis meses Desde el uso de audífonos Y además Él empezó La terapia De rehabilitación auditiva Que habíamos indicado En el oído derecho El audífono El audífono daba un escaso rendimiento Entonces En este caso Ya pasó el tiempo suficiente Se manda Al paciente A implante coclear Para el oído derecho Y en nuestro sector Realizamos una selección En este caso De un audífono Ya del paciente El oído izquierdo La idea siempre Es pedir ambas cosas En la misma instancia Para que salgan ¿No? Por su obra social Entonces acá Lo que hacemos Es la selección de audífonos Acá sí probamos Varias marcas O dos marcas En este caso Y vemos con cuál De esos audífonos Obtiene mejoras de respuestas Esta fue una prueba Que es A viva voz A intensidad conversacional Lo mismo Usamos el tecelín Detección de la voz Y aproximadamente A un metro de distancia Fue la prueba Vuelvo a decir Es un paciente De difícil condicionamiento Se mueve mucho A veces Las respuestas Son muy Dudosas ¿Sí? Pero bueno Pudimos hacerlo A ver Fran Hola Fran Fran Mira lo que tengo Un caramelo Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Francisco Sí Gira Ahí también Gira Bien Lástima que Nosotros no podemos mostrar La cara Del paciente Porque se verían Un poco más Las características Pero La idea sería Que ustedes Se den cuenta Que a veces Aunque no sea Un giro franco Siempre hay una Fonoduloga Que está del otro lado Y ves Si la cara Es sorprendido De alerta Bien Con el Bien Sin audífono No tenemos Detección de ningún sonido No hay detección De la voz Con la marca Uno Modelo A Detecta la M U Y A Sí también Detecta la voz Pero con el audífono B Detecta M U Y A Y también Presente la voz Con lo cual Siempre se decide Por el audífono Que mejor rinde Obviamente En este caso No rinde Lo ideal Que sería la detección De todos los sonidos Del test de LIM Pero es el que Mejor resultado Le da Y es el que se indica Entonces El paciente Tiene una cirugía De implante coclear El 26 de agosto Se lo enciende El 29 Y Nada Hoy está con un audífono Y el implante coclear Súper bien La mamá está feliz Pero me parece importante Remarcar en esto El uso inmediato Es consistente De los audífonos Para estimular la vía auditiva Por suerte teníamos Para prestarle Porque hay un tiempo Por más que uno tenga Una obra social Si no tiene obra social Ni hablar Los tiempos son muy largos Pero En este caso Había una obra social Igual así todo En una cosa y otra Tardar un año Entre conseguirlos Y implantarse Que los factores de riesgo Estaban presentes De hipofusia En este caso Teníamos ototóxicos Teníamos sífilis congénitas No sabemos Si falló el programa Si en algún lugar En el labón Alguien no No hizo el seguimiento Correspondiente O si la familia No ha acudido A los controles Esto es una duda Que tenemos Y que es importante También brindar La información detallada Y asesorada A la familia Con un espacio De contención Y compromiso Con el tratamiento Porque son los papás Los que van a llevar A cabo El día a día Del paciente Y que el nene Haya usado Los audífonos Y que haya ido A la terapia Depende también De la familia Entonces A pesar de implementar Los protocolos De screening En nuestro país Muchas patologías Que son prevenibles Continúan siendo Causa de múltiples Déficits y discapacidades Que afectan Al bienestar De la población El programa De transmisaje Auditivo no natal No es novedad Debería funcionar Con la máxima eficacia En este caso Falló Debería haber sido Identificado Diagnosticado E intervenido Más Gracias Ahora sigue Flor Con el caso 2 Buenas tardes Yo voy a hablar Sobre El equipamiento De un paciente Pediátrico Con tinnitus Objetivo E hipoacusia Este es un paciente Más grande Es un paciente Masculino De 7 años Y el motivo De consulta Es un acúfeno Objetivo Bilateral De 2 años De evolución En oído izquierdo Y un año De evolución En oído derecho La familia No consulta Por sospecha De hipoacusia Sino porque El acúfeno Estaba Siendo Tremendamente Molesto Y afectaba Mucho su vida Cotidiana El niño No presenta Factores De riesgo auditivo No tiene Antecedentes Otológicos Previos Si Consultan Porque El acúfeno Era tan molesto Que tenía Muchísimas dificultades Para conciliar El sueño A causa De este acúfeno Y por otro lado La mamá Refiere Que Al momento De la consulta Que había que repetirle Habitualmente Las cosas Pero no lo relacionaban Con sospecha De hipoacusia Sino con Distracción O que el niño Estaba todo el tiempo Cansado Porque Dormía muy mal Por las noches Le costaba mucho Concir el sueño Se dormía Muy a la madrugada Entonces Era un chico Que estaba Todo el día Cansado Y en la escuela Refería La docente Que el niño Tenía fatiga auditiva Y que No llegaba A completar Las tareas Al dictado O sea que En la escuela También tenía Impacto Pero siempre Lo atribuían A esto De que el niño Estaba siempre Cansado Con respecto A los antecedentes El niño Se hizo El screen Auditivo Neonatal Y tuvo Autoemisiones Acústicas Ausentes En ambos oídos Al dar Ausentes Las autoemisiones Se le pidió Un potencial evocado De screening Y Si bien Aparecieron Todas las ondas A 85 decibeles Pero Se vio que había Un retraso En la onda 1-3 O sea que Era un potencial Que no estaba Del todo normal De todas maneras No indicaron Seguimiento audiológico No Hablaron Con la familia Para que tuvieran Alguna alerta Y el niño Siguió por la vida Pensando que Tenía audición normal A los 5 años De edad Comienza Este acúfono Objetivo Primero en un oído Y al otro año En el otro Y los padres En ese momento Inician consulta Para conocer La etiología Del tinnitus Se le pidió Una resonancia De cerebro Que dio Sin particularidades Una angiorresonancia Arterial De vasos del cuello Y polígono de willis Con y sin gadolinio Sin particularidades Evaluación de la articulación Temporo-mandibular Sin particularidades También Indican Si una placa De descanso Y una evaluación Audiológica Todos estos estudios Se los pidieron Enfocando A conocer De dónde Venía La etiología Del tinnitus Entonces Bueno Llega Nuestro servicio Para realizar La evaluación Audiológica ¿Cómo es el acúfeno Que este paciente Tenía? Era un acúfeno Objetivo Es decir El niño lo escuchaba Pero desde afuera También se escuchaba Si uno acercaba El oído A su oído Se escuchaba Desde afuera El niño Era un acúfeno Permanente Lo percibía Durante todo el día No importaba Si había ruido de fondo O no Y empeoraba La percepción En la noche O en situaciones De silencio Y esto Le imposibilitaba Conciliar el sueño Ahora Les voy a Hacer escuchar Porque lo pudimos Grabar de afuera Es súper Débil Muy bajito El sonido Pero vean Ahí pudieron escuchar Ese es el acúfeno De un lado ¿Se escuchó? Es como un Un reloj Un tic-tac De un reloj Y del otro lado ¿Se escuchó el acúfeno? Todo el día El niño Tenía eso Sobre todo A la noche Entonces Dentro de lo que es La batería De evaluación audiológica Le hicimos Las pruebas Una batería completa Con automisiones Tiempo en impedancia Audiometría Por juego Por su edad Luego audiometría Una escala Acerca del impacto Psicológico Y la incapacidad Por el acúfeno Y selección de audífono Con respecto A un detalle El niño Tuvo Un screen auditivo Neonatal Y Que no le dio bien El niño no pasó El screening Por lo que Se puede pensar Que Su hipoacusia Es congénita Quizás Haya sido progresiva Pero es congénita Cuando lo hacemos En este control Nuestro Automisiones Vuelven a darle Ausentes En ambos oídos La timpanometría Curvas tipo A De Scherger En ambos oídos Lo que Descarta Patología de vido medio Por lo tanto Interpretamos Que el resultado De las automisiones Ausentes No es porque Haya patología de vido medio Sino porque Hay un daño coclear Y esta es la Audiometría Que se le hizo Tiene una hipoacusia Neurosensorial Bilateral Simétrica De grado moderado Probablemente Esta hipoacusia Haya sido progresiva El niño Desarrolló Lenguaje Normalmente Lo que Si Había ciertos Indicios De que Podía llegar A haber una hipoacusia Esto De que Está siempre Distraído De que En el colegio Con el ruido de fondo No llegaba a escuchar Cuando la maestra Dictaba Dictaba la tarea Bueno Este niño Tiene este Tipo y grado De hipoacusia Bilateral A esta edad En este momento El niño Tenía 7 años La logobiometría Es concordante Suben 3 pasos Con una hipoacusia Neurosensorial De grado moderado Y Se le tomó Una Escala Que es el Tinnitus Handicap Index Que es una escala Que mide El impacto Que tiene El acúfeno En su vida cotidiana El niño Tuvo un puntaje De 54 puntos Corresponde A un grado 3 Que es un grado Moderado De impacto Y Este grado 3 Implica Que el tinnitus Es percibido A pesar del ruido ambiente Que no dificulta Sus actividades diarias Pero sin embargo Molesta en el reposo O la quietud Y a veces Dificulta la conciliación Del sueño Son las preguntas Que se le hacen Por ejemplo Le cuesta concentrarse Por culpa del ruido O zumbido De oído Le cuesta escuchar A los demás Debido a que el zumbido Es muy fuerte Le pone mal genio El zumbido En el oído Bueno Y esto A él le dio 54 puntos Un grado 3 Que es un grado Moderado De incapacidad Cuando terminamos La evaluación Hicimos una selección De audífonos Y le indicamos Un audífono Retraauricular En ambos oídos Con un sistema De micrófono inalámbrico Para el colegio Fíjense que Es un niño más grande Así que ya se le puede Puede empezar a usar Estas olivas pequeñas No el El molde gel Que le cubre Todo el conducto Y a este audífono Se le acopla Al momento Que el niño Está en la escuela El sistema De micrófono inalámbrico La maestra habla Y se transmite Del micrófono Al audífono Por bluetooth A diferencia Del paciente Que vieron anteriormente Este niño Tenía lenguaje Así que La prueba de audífono Y el rendimiento De su audífono Se hizo con pruebas De palabras Oraciones Y demás Y con este Modelo de audífono Tuvo el 100% De discriminación Tiene un acceso Completo Y adecuado A todos los sonidos Del lenguaje De cerca Y a distancia El niño En 2020 Comienza a usar El equipamiento Y posterior En cuanto empezó A usar el audífono El acúfono Desapareció por completo Por un mes No lo escuchaba Ni él Ni se escuchaba De afuera Luego de un mes Volvió a aparecer Pero esporádicamente A veces Se escuchaba De afuera Y a veces no Pero el niño Pero el niño Tiene puesto el audífono Tiene puesto el audífono Enmascara totalmente Su acúfeno Y el niño Lo percibe Solamente por la noche En 2021 Se hace una evaluación De control La hipoacusia No progresó Está igual El niño Usa en forma Consistente Sus audífonos Y Se le volvió A tomar la escala Esta del impacto Y de un puntaje De 54 Y un grado 3 Moderado Pasó a un grado 1 Muy leve Con respecto Al impacto Del acúfeno Y esto implica Que el tinnitus Solo es percibido En un ambiente silencioso Y fácilmente Enmascarable Y que casi nunca Perturba al paciente El niño Bueno Como les dije Su equipamiento Mejoró Totalmente Su calidad de vida Durante el día Mientras usa los audífonos No escucha más Su acúfeno Mejoró 100% El rendimiento escolar La madre refería Que Nunca en su vida El niño Se había podido Sentar Frente a la tele Y ver una película Entera Ella sentía Que se aburría Se levantaba Y se iba Y no era que se aburría Era que Era tal la fatiga De escuchar La tele Con su hipoacusia Que no podía Ver una película Completa Y que a partir De que Fue equipado Puede compartir Una película Con la familia Completa Ya no hay que Repetir las cosas Y disminuyó Por supuesto La fatiga auditiva Bueno Nada Este es el caso El niño Empezó También Durante un tiempo Hacer Lo que se llama Terapia sonora Como él En el único momento Del día Que escuchaba El acúfeno Era cuando se sacaba El audífono Los audífonos Para ir a dormir Empezó 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 Durante un tiempo Una terapia sonora Que es escuchar Determinados sonidos Que bueno Lo elige el paciente Durante una determinada Cantidad de tiempo Antes de ir a dormir Cuando él se queda dormido La mamá le apagaba El sonido Y llegó un momento Que Esta terapia sonora Es una terapia Para desensibilizar Y sacar El foco Del acúfeno Y ponerlo En otro lado Y en un momento La idea Es ir sacándolo Gradualmente A esta terapia sonora Pero en un momento Él Directamente Nunca más La necesitó O sea que Él ahora Se saca los audífonos Y se duerme Sin ningún problema Así que El equipamiento Mejoró No solamente Su Acceso A los sonidos Del lenguaje Sino también La percepción De la acúfeno Bueno Muchas gracias Bueno Yo traigo Para compartirles Algunos casos De adaptación De audífonos En adultos Van a ver Que Hay muchas diferencias En la selección De audífonos En adultos Y en niños Como bien Explicaron Mis colegas Las consideraciones Que hay que tener En niños Son infinitamente Mayores que en adultos Eso simplifica Obviamente El trabajo Con adultos En relación A lo que es Trabajar con niños Habíamos visto La clase pasada Que en adultos Trabajábamos En base A un protocolo Que determinaba Una serie De pasos Para llegar A la definición De cuál era El equipamiento Auditivo Más indicado Para nuestros Pacientes Hoy lo que vamos A hacer Con estos casos Es llevar Llevan un poquito A la parte Práctica Estos pasos Para que ustedes Puedan ver Cómo los pensamos Y cómo llegamos A la elección Yo traje Cuatro casos Son más cortitos Que los de niños Así que creo Que vamos a estar Bien con el tiempo Pero cualquier cosa Me avisan ¿Sí? El primer caso Se llama Pablo Es un paciente Que al momento De la consulta Que fue en diciembre De 2018 Tenía 64 años Viene con un diagnóstico De yoanoma vestibular En oído derecho Que había sido operado En el año 2010 Tiene una anacusia En el oído derecho Y aparte Tiene una hipocusia Neurosensorial Severa En oído izquierdo El paciente Presenta problemas Vestibulares Acúfenos Y fluctuaciones Auditivas Muy importantes En su único oído En general Relacionadas Con estrés Es ingeniero electrónico Y al momento De la consulta Todavía No había usado Nunca audífonos No tenía ninguna Experiencia previa Acá tenemos La evaluación Del año 2018 Con la que concurre El paciente A hacer la prueba Audífonos Podemos ver El oído izquierdo Con una hipocusia Neurosensorial Profunda ¿Sí? Con algunos Tonos En las frecuencias graves Y el oído izquierdo Con una hipocusia Neurosensorial Se vera Con buen nivel De discriminación ¿Sí? Llega Al 88% Más o menos A 80 decibeles Con estos datos Se prueba Se hace una selección Porque lo exigen En las coberturas Médicas La diferencia Entre la discriminación Con audífonos Y la discriminación Sin audífonos Se denomina Ganancia comparativa Y es La ganancia Efectivamente Que tiene el paciente Al usar los dispositivos En este caso Pablo Sin audífonos Escuchaba el 76% De las palabras En silencio Con audífonos Pasa al 100% Eso determina Una ganancia Del 24% Y en ruido Tenía un reconocimiento De palabras Del 56% Y con los audífonos Pasa al 96% Con lo cual La ganancia Comparativa Es del 40% ¿Qué se le indica A este paciente? En el oído izquierdo Se le indica Un audífono RIC Con pila 312 Un auricular estándar Se realiza Una cápsula Personalizada Que se llama Slim Tip Con ventilación Tipo despresurizador Teniendo en cuenta Esto que El paciente Refiere fluctuaciones Entonces Que vamos a tener que Estar muy pendientes De cómo se mueve Esa audición Para ir adaptando Ese audífono Y en el oído derecho Que si recuerdan Tenía una Hipoacusia profunda Se le indica Un sistema CROSS Por lo tanto El tipo de adaptación Que se le indica A este paciente Es el sistema BICROSS Vamos a hacer Un pequeño repaso De CROSS Tal vez Lo recuerden El sistema CROSS Viene de la sigla Contralateral Routine of Signals Es un sistema Inalámbrico Que consta De dos dispositivos Donde uno Funciona como Transmisor Y el otro Como receptor Cuando la audición Es normal El receptor Que va colocado El oído Que no escucha Va a recibir La señal De ese lado Y la va a transferir De forma inalámbrica Al receptor Que es otro audífono Donde el micrófono No está amplificando Y le va a dar Esa señal Al oído Que sí escucha ¿Sí? Esto se denomina CROSS BICROSS Es cuando el micrófono Del receptor Sí está activado Y aparte de recibir La señal Del transmisor Amplifica En relación A lo que necesita El paciente De acuerdo A su pérdida En el caso De Pablo Es un sistema BICROSS Porque como recordarán En el oído Izquierdo Tenía una hipoacusia Severa Seguimiento Se le dan Al paciente Las pautas De uso Y manejo ¿Sí? Se le enseña A usar los audífonos A cuidarlos Se le Otorga Un primer control A los 20 O 30 días Una vez entregados Los audífonos El segundo control Es a los 3 O 6 meses Este es el protocolo De seguimiento Que aplicamos El tercer control Es a los 12 meses Y una vez Que cumplimos El año de uso Vemos a nuestros Pacientes adultos Una vez por año Lo ideal Es que vengan Con audiometría Si no Obviamente Se puede controlar En la consulta En el caso Específico De Pablo Aparte Tenía una indicación Particular Dada sus características Y es que Si notaba Fluctuaciones En su audición Concurriera De forma automática Para poder Recalibrar Ese audífono Porque las fluctuaciones Nos dan el riesgo De que por momentos Pueda estar Sobreamplificado Y por otros momentos Subamplificado Los controles Que hicimos con Pablo Ante las fluctuaciones Son con audiometría In situ Una audiometría In situ Es aquella que se hace Con el audífono ¿Sí? Es como una audiometría Con auricular Pero Los tonos Se pasan a través Del audífono Y acá van a poder ver Este es un control Recuerden que El audífono Se le entregó En paciente Lo vi en diciembre Del 18 Así que A principios Del 19 Se le entregó Esto es mediados Del año 2019 Van a ver en gris La audiometría Con la cual Se hizo la selección De audífonos Y este es el control In situ ¿Sí? La variación Es sumamente importante Este tipo De pacientes Requieren un seguimiento Muy estricto Porque en este caso Con un audífono Calibrado Para esta curva En gris El paciente Está siendo Sobreamplificado Cuando tiene Esta fluctuación 2020 Él no concurrió Por la pandemia 2021 Audiometría En situ Empieza a bajar La audición Aunque sigue Sin estar Al nivel De la audiometría Inicial Del 2018 2022 Sufre una nueva Baja Ya incluso Sobrepasando Los niveles De su audiometría Inicial Ya para esto Vamos Casi cuatro años De uso De audífonos Por lo tanto Se lo cita Con una nueva Evaluación Con una nueva Audiometría Para volver A probar Audífonos ¿Sí? Como pueden ver El paciente Siempre se Evalúa En el mismo Lugar ¿Sí? Anacusia Oído derecho Hipoacusia Neurosensorial Severa En oído izquierdo Con buen nivel De discriminación Se vuelven Se vuelven a seleccionar Audífonos Esta vez Para renovación ¿Sí? Cuando el paciente Ya es usuario Es necesario Evaluar El rendimiento De sus audífonos De los audífonos Que el paciente Viene usando ¿Sí? Que como ustedes Vieron recién Fueron sucesivamente Recalibrados Y acompañando Estas fluctuaciones Que el paciente De percibia Entonces Acá lo que vemos Es que El reconocimiento De palabras Con sus audífonos Es del 96% Y con los audífonos Nuevos Es del 100% Tanto En silencio Como en ruido Entonces La ganancia comparativa Es significativamente Mayor Significativamente Menor No mayor Porque con sus audífonos Sigue rindiendo Muy bien Pero ¿Qué pasa? Hay que indicarle Igual Audífonos Nuevos ¿Sí? Porque los audífonos Tienen una vida útil La vida útil Del audífono Es de entre 4 y 5 años Dependiendo del modelo Estos audífonos Ya tenían 4 Casi 5 años Al momento De la reevaluación Por lo tanto Aumentan Las posibilidades De que ese audífono En algún momento Empiece a tener fallas En su sistema electrónico ¿Sí? Teniendo esto en cuenta Se le indica Un audífono RIC O sea Mantenemos El modelo audífono Que el paciente Venía usando Pero ya pasamos A la versión Recargable ¿Sí? La tecnología Va evolucionando Y en la medida Que podamos Acompañar El cambio De tecnología Y darle una mejora Al paciente En la funcionalidad Obviamente Obviamente lo vamos a hacer En este caso Opté por un auricular M Mantuve la cápsula Personalizada Porque el paciente Tuvo una muy buena Adaptación con ella Entonces En la medida Que se sienta cómodo Obviamente se respita Y en el oído Derecho Colocamos un cross Si el audífono Es recargable El cross También Es recargable ¿Sí? Y por lo tanto Seguimos con la adaptación VCROS Para este paciente Bueno Esto es un poquito Lo que les mencionaba En este caso El paciente Sigue con el mismo Con las mismas pautas Y el mismo Protocolo de seguimiento Que veníamos aplicando ¿Sí? Pablo Tenía muchas fluctuaciones Cuando estaba Trabajando activamente Ahora está jubilado Así que Desde que se jubiló Su audición Se mantiene estable Mal O sea en el piso Pero Estable Así que bueno No es necesario Seguirlo tan de cerca Bueno El caso número 2 Es María Inés Es una paciente De 47 años de edad Al momento de la consulta La veo por primera vez En febrero del 2024 Este año Tiene un diagnóstico De otitis media crónica Colesteatomatosa En el oído izquierdo Fue operada dos veces Tiene una cavidad radical En ese oído Oído que sigue activo Y supura De forma prácticamente Permanente Por lo tanto Tiene una hipoacusia Mixta 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 bilateral Moderada en oído derecho Y severa en oído izquierdo María Inés Sí es Experimentada Usuaria de audífonos Tiene audífonos Hace 10 años Pero Lo usa solamente En el oído derecho Y en el oído izquierdo Se lo coloca De forma eventual ¿Por qué se lo coloca De forma eventual? Porque es el oído Que supura ¿Sí? Entonces En la medida que Tenga el oído Tapado Sí Ocluido Por el molde Aumenta la supuración Pero presenta Grandes dificultades Para comunicarse En el trabajo Bueno Acá vemos El oído derecho De María Inés Con una hipoacusia Mixta Moderada Y el oído izquierdo Con una hipoacusia Mixta severa Ambos Con un buen nivel De discriminación Que es Lo esperable En este tipo De patología ¿Sí? Se afectan Severamente Los umbrales tonales El paciente Sin audífonos Realmente Escucha muy poco Pero Esa reserva Coclear Les permite Un buen desempeño Logo audiométrico En la selección De audífonos Por indicación De su cobertura Sí Se probaron Dos líneas Diferentes De audífonos En este caso Se prueba Un modelo ¿Sí? Se prueba Un modelo Retroauricular ¿Por qué Probamos Un modelo Retroauricular? Porque Tiene un oído Supurante Entonces No podemos Pensar En un modelo RIC Con el auricular Dentro del conducto Porque es una De sus contraindicaciones Si el oído Si el oído Está activo Y supura No puedo Poner Ningún tipo De componente Electrónico Dentro de ese oído Porque lo va a arruinar ¿Sí? Entonces Tengo que pensar En hacer algo Con un molde Personalizado Se prueban Dos líneas Diferentes Las diferencias Entre líneas Son Es la gama Del audífono ¿Sí? Son las características Tecnológicas Que tiene Ese audífono Que obviamente Y como vamos a ver A continuación Impactan Significativamente En el desempeño Auditivo Como la paciente Venía usando Audífonos Se le evalúa Con su audífono En el oído izquierdo Porque el derecho Que en realidad Era el que más usaba Lo tenía roto En ese momento El reconocimiento De palabras En silencio Es del 76% En ruido Del 72 ¿Sí? Es muy parejita También esto es bastante típico De hipoacusias mixtas Que no haya una variación Tan grande Entre la percepción De la palabra en silencio Y la percepción De la palabra en ruido Con la línea más baja En silencio Alcanza el 92% De discriminación Teniendo una ganancia Comparativa Del 16% Mientras con la línea Un poquito más alta Alcanza el 100% De discriminación Con un 24% De reconocimiento De palabras La diferencia principal Que es lo que va a justificar La indicación Se da en ruido La paciente Con su audífono Escuchaba el 72% De palabras en ruido Con el audífono De gama más baja El 72% O sea, no le brinda Absolutamente nada ¿Sí? Equipamiento unilateral Contra bilateral 0% de ganancia Comparativa Mientras que con el audífono De gama Un poquito superior Alcanza cómodamente El 100% De discriminación Con una ganancia Comparativa Del 28% La paciente Nota mucho La diferencia Así que estaba Sumamente contenta Con este audífono ¿Cuál fue la indicación? Bueno, audífonos Retroauriculares Recargables ¿Sí? En el oído izquierdo Se le indica Un molde personalizado Medio gel De acrílico Con ventilación Mediana ¿Por qué acrílico? Porque me va a permitir Que esa ventilación Se mantenga Más estable ¿Sí? Recuerden que es el oído Que supura Entonces tengo que tratar De asegurarme Que haya Una mínima ventilación Para tratar de evitar Esa supuración O de empeorarla Y en el oído derecho Que es el oído Mejor de la paciente Que también tiene una mixta Pero no está perforada Se le indica Un molde personalizado Tipo canal Sin ventilación La paciente va a lograr Un equipamiento bilateral Con, por supuesto Todos los beneficios Que el equipamiento bilateral Conlleva Seguimiento de María Inés Es el mismo seguimiento Que vieron con Pablo Que es el protocolo ¿Sí? Primer control a los 30 días Segundo control a los 6 meses Tercer control a los 12 Y después controles sucesivos Una vez al año ¿Cuál es la indicación Específica Para María Inés Teniendo en cuenta Sus características? No usar el audífono izquierdo Cuando la supuración Sea muy importante Y tratar de limitar El uso del audífono izquierdo Al ámbito laboral Que es donde ya Más dificultades tiene Pero tratar de que ese oído No esté 12 o 16 horas por día Tapado Muy bien Si hay alguna duda Me van avisando Si no yo sigo Caso 3 Mara Mara es una paciente De 57 años La primera consulta La hace en marzo del 2023 Es una paciente Con antecedentes oncológicos En la segunda sesión de quimio Sufre una pérdida auditiva importante Con caída en las frecuencias agudas Y aparte Tiene una OME en el oído derecho Una OME que no revierte Con el tratamiento El diagnóstico audiológico Es en el oído izquierdo Tiene una hipoacusia Neurosensorial moderada En el oído derecho Una hipoacusia mixta Severa Y tiene acúfenos En ambos oídos Es docente Y ya venía usando audífonos Con muy mal rendimiento Acá vemos Si El oído izquierdo Un hipoacusia Neurosensorial moderada Con muy buen nivel De discriminación Mientras que el oído derecho Tiene este gapsito Por esta OME Tiene muchísima más afectación De todo el rango frecuencial agudo Y eso impacta directamente En la capacidad De discriminación De la paciente Con el oído derecho Entonces vemos que hay Una simetría enorme Entre la capacidad De discriminación Del oído izquierdo Y la capacidad De discriminación Que está muy afectada En el oído derecho En el caso de Mara Se evalúan Con dos modelos Con dos gamas diferentes Del modelo seleccionado ¿Sí? No pruebo modelos distintos Estoy probando El mismo estilo De audífono En gamas diferentes Con sus audífonos Porque ella ya era usuaria Tenía un 72% De discriminación En silencio Y un 68% De discriminación En ruido Con el primer modelo Que es una línea Intermedia Logra el 100% De discriminación En silencio Ganando un 28% De discriminación Pero en ruido De nuevo Nada 68% Exactamente lo mismo Que con el suyo O sea Es lo mismo Que se quedara Con sus audífonos O que yo le indicara Un audífono De gama media Nuevo ¿Sí? Le daba 0% De ganancia Pasamos a una línea Más avanzada Con mejores controles De ruido Porque lo que tengo Que mejorar Es ruido En silencio Ya estamos muy cómodos Pero ruido No me estaba alcanzando Obviamente Mantenemos El muy buen desempeño En silencio Logra el 100% Con el audífono De gama más avanzada Y acá Sí se ve una diferencia Significativa En ruido ¿Sí? En ruido Haciendo uso De algunos programas Específicos De control de ruido Con Micrófonos Direccionales Específicamente diseñados Para este tipo De situaciones La paciente Logra un 80% De discriminación Teniendo una ganancia Comparativa Del 12% Entonces ¿Cuál es la indicación De mar a audífonos RIC Recargables En ambos oídos En el oído Derecho Que era el oído Que tenía Lipoacusia mixta Se le indica Una oliva cerrada Mientras que En el oído izquierdo Que es el mejor oído Que si recuerdan La audiometría Tienen los graves Completamente conservados Se le indica Una oliva abierta Para evitar La autofonía Y también Para respetar El acceso natural De esa información En ese rango frecuencial El equipamiento Es bilateral El seguimiento De mara Es el mismo Que vimos En los otros Dos pacientes Que es el protocolo De seguimiento Habitual Y ahora Lo que pasó Con mara Hace muy poquitito El mes pasado Fue que Le colocaron Un diábolo En el oído Derecho Con lo cual Se le hizo Un control De calibración Creo que no Tengo la imagen Así Tengo la imagen Miren Cómo cambia La audiometría Al lado derecho Más allá de los umbrales Recupera agudos Pero miren la logo Es impresionante No es esperable Tampoco Que por poner un diábolo Y sacar el moco La logo trepe De 60 No sé si recuerdan Se la voy a volver a mostrar Porque la verdad Es que a mí Me impresionó mucho 60% De discriminación En marzo Del 23 Abril Del 24 Con un diábolo En el oído Derecho Trepa A 96% Obviamente Vuelve Corriendo a control Porque Estaba Absolutamente Aturdida En el oído Derecho Lo cual era Esperable Porque mejoró La audición Se recalibra El oído Derecho En base A los nuevos Umbrales Se pasa a oliva abierta ¿Se acuerdan que Recién les dije Le habíamos indicado Una cerrada Teniendo en cuenta Ese gap Se pasa abierta Y el oído izquierdo Obviamente No se toca Porque estaba Muy bien Bueno Vimos Cross Retroauricular Y RIC Si recuerdan La clase anterior Había Un cuarto Modelo Estilo De audífono Que era el intracanal Y cuando pensé En los casos También traje Quise mostrarles Un poquito Esto ¿Sí? Así que En este caso Le toca El turno A los intracanales Claudia Es una paciente De 59 años A la que Veo por primera vez En febrero Del 2023 Tiene un diagnóstico De autoesclerosis bilateral Con una hipoacusia mixta Severa en ambos oídos Es usuaria De audífonos Hace 8 años Es empresaria Es una paciente Sumamente exigente Solo acepta Utilizar El modelo SIC ¿Se acuerdan que SIC? Era Completely In the canal El más chiquitito Y solo acepta Alta gama Así que bueno Eso fue lo que Se le probó Acá tenemos Las curvas De Claudia ¿Sí? Donde tenemos Las dos hipoacusias mixtas Con muy buen nivel De discriminación En los dos oídos Estas son las curvas Ideales Cuando tenemos Que pensar En un modelo Intracanal ¿Sí? Curvas planas Sin graves conservados Porque acá sabemos Que el riesgo De autofonía Es prácticamente mínimo Así que es una paciente Más allá de sus exigencias Ideal para este tipo Audífono Se le hace La selección De audífonos De acuerdo a su requerimiento Con sus audífonos El reconocimiento En silencio Era del 88% Con los audífonos Nuevos Del 100% Ganando Un 12% De discriminación Y en ruido Ganamos un 20% Ya que la paciente Con sus audífonos Percibía el 68% De las palabras Y con los audífonos Nuevos Un 88% Se le indica A Claudia Audífono SIC Con pila 10 ¿Sí? Los audífonos SIC Siempre son con pila 10 Que es la pila Más chiquitita Y algo también A tener en cuenta Que me imagino Que lo mencioné En la clase pasada Pero lo repito Los audífonos Intracanales Vienen únicamente Con pila No tienen La posibilidad De ser recargables Se le indica Auricular potente En ambos oídos Sin ventilación ¿Sí? Y obviamente Es un equipamiento Bilateral Se le hace El seguimiento Indicado Para todos Los pacientes En abril Del 2024 Hubo necesidad De rehacer Las cápsulas Porque tenía Un feedback Persistente Este es uno De los riesgos De los audífonos Intracanales Aumenta El riesgo De feedback El feedback Es ese sonido Que se escucha afuera Como un pequeño pitido El riesgo De feedback En este modelo Es mucho mayor Y en pacientes Con pérdidas Mixtas Severas Como Claudia Aumenta mucho más Porque aumenta La necesidad De potencia Del audífono Por lo tanto Aumenta el riesgo De realimentación Cuando la paciente Quiere el audífono Tan chiquitito El efecto La oclusión Del conducto Normalmente No es tan estricta ¿Sí? Entonces lo que se hizo En el caso de ella Fue volver a tomar Las impresiones Y se volvieron a hacer Se volvieron a hacer Esos audífonos Obviamente se utiliza Todo el sistema Del circuito electrónico Que ya estaba En sus audífonos anteriores Con unas cápsulas Más grandes Más anchas Que las percibe más Y no le gustan tanto Pero bueno Logramos evitar El feedback Y mantener El nivel de potencia La otra manera De sacar este feedback Es bajando el audífono Pero bueno No era una Posibilidad Con ella Que está Muy activa Laboralmente Y necesita Estar perfecta Auditivamente Bueno Y eso Es todo